Ya se encuentra en la bahía de Santiago de Cuba la central eléctrica flotante de 110 megawatts procedente de Turquía. La llegada de esta central es un acontecimiento único para la población santiaguera. Remolcadores del puerto estuvieron a cargo de las maniobras entre la proa y popa para el atraque y anclaje de la patana en el muelle de la termoeléctrica Antonio Maceo. Con la llegada de esta unidad se pretende aumentar la capacidad de generación para cubrir la demanda en la región oriental del país. Con la instalación de esta central de generación flotante aquí en la zona de Santiago de Cuba se logra la incorporación de una energía en la zona oriental del país, lo que hará más confiable la operación del sistema. Una estrategia de la Unión Eléctrica y del Ministerio de Energía y Minas que forma parte de sus líneas priorizadas para favorecer el sistema eléctrico nacional. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.